Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente con un video de pintura en el canal de Mimille Gringo, que tiene otro nombre ahora, pero bueno, en este momento no lo recuerdo. En esta oportunidad les voy a hacer un cuadro con óleos acorelados. Es una técnica muy sencilla, es muy rápida, es muy fácil y queda muy, muy lindo. Espero que les guste. ¿Lo vemos? Bueno, voy a trabajar con óleos, con diluyente, puede ser aguarrás, puede ser trementina, lo que ustedes usen. Y voy a ir acuarelando, voy a trabajar con una paleta de verdes, aguamarina, blanco antiguo, el blanco que no tiene que faltar, a pedido de la dueña de este cuadro. Y vamos a ir poniendo color. Esto es dejar que caiga el material. Hay que proteger muy bien el piso, porque si no, podemos hacer desastres. Bueno, sigo. Con la gama de colores, que van, es verde esmeralda, aguamarina, turquesa. Esos fueron los colores que me pidió la dueña de este cuadro. Vamos dejando caer. Puedo poner acá un poquitín de blanco antiguo. La idea es ir mezclando los colores, que no quede un color homogéneo. Esto vamos a ir corrigiendo. Bueno, ahora estoy planteando el fondo que quiero para este cuadro. Voy a poner un poquitito de blanco, con un poco de alizarín, carmina alizarín, que es un muy lindo color. Pero hay que poner muy poquito, porque es muy invasivo, muy. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Lo voy a aclarar un poco más aquí arriba. Tomo otro pincel y estiro. Aquí abajo le voy a poner un poquitín de sombra natural. Para oscurecer la parte baja. Esto no estoy sacándolo de ningún lugar. Es un paisaje inventado. O sea que vamos a ver cómo termina. Donde no me gusta cómo está el color, pero me parece que quedó como muy fuerte, muy marcado. Lo que estoy haciendo es pasarle la pinceleta con diluyente. Simplemente, simplemente. Con blanco puedo marcar, el blanco se usa mucho, el blanco y el blanco antiguo. Voy dando más claridad, donde quiero poner más claridad. Y siempre que se vean las pinceladas. Porque es un trabajo muy suelto, no es un trabajo estructurado, no es un hiperrealismo. Un color que estoy usando y que es muy lindo es el oro negro. El oro negro es un color de una marca de óleos. No sé en otras marcas cómo se llamará, pero es muy, muy lindo color. Se parece un tanto al sombra natural. Yo estoy tapando las ramas secundarias que le dibujé a los árboles, que los dibujé a manzadas. Pero después, cuando esto seque y yo pinte los árboles, los voy a pintar por arriba y van a volver a aparecer. Este oro negro me está gustando para ponerlo a los bordes de los árboles. Pero bueno, esto lo estoy decidiendo sobre la marcha. En la medida que lo voy haciendo, estoy decidiendo qué colores voy poniendo. Si alguien lo quiere realizar, realmente esto es libre. Lo hace poniendo su impronta, que de eso se trata, que cada uno le ponga de su cosecha. Eso es el arte. Voy con un poco de blanco. Con un poco de blanco antiguo. Blanco antiguo o amarillo de Nápoles con blanco, si no tienen un blanco antiguo. El pin de alisarín que me gusta ponerle, queda muy lindo, pero es muy, muy un pin. Largo. Porque si le ponemos mucho, invade y ya en este caso no me gusta. ¡Gracias! Gracias. 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 Así que es el color de la gama de lo que elegí, el más oscuro en los bordes, es para ya ir despegando los troncos del fondo. Después, cuando yo pinte los troncos, veré si tengo que corregir, si tengo que despegar un poco más, pero bueno, por el momento lo voy planteando. y el oro negro es un color bastante verdoso en tal caso si no tienen oro negro y quieren este color pueden usar otra gama de colores obviamente, pero en esta gama que yo estoy usando que es una gama de colores fríos pueden usar el tierra de sombra natural que también es bastante verdoso y les va a quedar bien como ven yo no he cambiado de pincel con este pincelete estoy haciendo todo todo el fondo vamos con un poco de blanco donde veo que ha quedado un poco oscuro y siempre equilibrando los colores todo lo que veo en todos los pedacitos de fondo tengo que tratar de ir repitiéndolo para que el cuadro quede equilibrado porque si no, el ojo va a ir hacia el lugar que más llame la atención entonces tenemos que equilibrarlo para que el ojo pueda recorrer todo el cuadro y no se detenga en un punto determinado por eso todos los colores los voy repitiendo mezclando más o menos destacando en algunos lugares más y otros menos pero los colores se van repitiendo el turquesa un verde turquesa un celeste verde esmeralda celeste turquesa un titanato turquesa blanco antiguo o blanco el oro negro o el sombra natural y el alizarín que es nada lo que les estoy poniendo pequeños toques ven porque les digo que hay que proteger el piso porque esto chorrea y estar alejado de las paredes porque esto cae mancha pero es un muy lindo trabajo muy placentero hacerlo voy con un poco de blanco un blanco antiguo el trim de alizarín y el borde con el oro negro lo que estoy haciendo ahora es corrigiendo un poco arriba quiero que quede más claro siempre que estemos pintando un cuadro tenemos que cada tanto retirarnos para verlo en perspectiva porque cuando estamos muy encima no logramos tener una buena perspectiva de lo que estamos haciendo acuarelo un poco esto con el diluyente acá ya voy mezclando los turquesa y el verde esmeralda con blanco dándole una pasada arriba podría no hacerlo esto es a gusto del consumidor lo estoy haciendo porque a mí según mi ojo en este momento y lo que en este momento me está gustando hacer me lo está pidiendo pero tranquilamente lo podría dejar como está y seguir arriba pintando los troncos pero esto en pintura como siempre decimos nada es definitivo vamos y venimos vamos y venimos corregimos hasta que en un momento decimos bueno me gustó que no para todos es igual por eso cuando te preguntan cuando está listo un cuadro y cuando uno decide más allá de que técnicamente tienes que tener un montón de detalles pero ya saliendo de la técnica el cuadro va a estar listo cuando el autor decida ahí me gustó a mí ya me parece que esto estaría porque aquí además de mi gusto personal tengo que contemplar la persona que me lo pidió que por cierto es muy especial para mí porque es para mi nuera así que tengo que también tener en cuenta lo que ella me pidió lo que ella quiere lo que a ella le gusta es un mix entre lo que a mí me gusta y lo que ella me pidió a esta altura vamos a ir solamente acuarelando yo creo que ya no vamos a poner más pintura muy bien ahora voy a esperar que seque el fondo y voy a pintar los troncos bueno ahora que se secó el fondo voy a empezar a pintar los árboles acá ya no voy a colherar el óleo lo voy a colocar como lo usamos siempre en cualquier trabajo y voy a ir poniendo blanco lo voy a ir ensuciando con un poquito de blanco antiguo o un amarillo de nápoles lo que tengan para que no quede un blanco puro vamos a ir ensuciando así después vamos a ir marcando los bordes acá ya hay un poquito más de detalle voy poniendo el blanco voy a dedicar primero los troncos más grandes y después a las ramitas secundarias siempre diluyendo un poco el óleo si así lo requieren una vez que ya deposite el blanco el blanco de titanio lo mezclo con el blanco antiguo o el amarillo de nápoles y con un pincel más fino voy a ir dando detalles en este caso voy a mezclar un poquito de blanco antiguo con sombra perdón siena tostada para definir los bordes para darle volumen a estos árboles voy a depositar el color en el borde limpio y ahora lo voy a espumar para integrarlo con el blanco que había puesto antes y que el árbol el tronco vaya adquiriendo volumen esto lo voy a hacer con todos los tronquitos todos los acuerdos un poco más oscuro un poco de blanco arriba y lo solucionamos voy a empezar con esta ramita secundaria para no extenderme más hacia allá porque si no voy a después ensuciar el trabajo con el óleo de este lado siempre se trabaja para los diestros trabajamos de izquierda a derecha voy a buscar otro pincel este más pequeño para dar estos detalles en lugares más chiquitos voy a cambiar el pincel porque con el pincel grande se me va a dificultar estoy dando volúmenes nada más las sombras y las luces las vamos a dar después acá también integro y vengo con un poco de blanco antiguo para que tenga el mismo color del tronco principal este es un muy buen recurso es fumar con la mano es genial era lógico un poco Bueno, vamos a seguir poniendo color. Acá hay que tapar un poco el fondo que se ha chorreado. Acá hay que tomar esto. Gracias. 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 Soy Esfumanda. Gracias. 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 Para el fumar lo que hago es apoyar el pincel en la mitad de la línea que hice con el color y lo llevo hacia abajo. Y ahora voy a integrar. Y ahora voy a integrar. que rompo un poco de línea. Ahí. Y ahora voy a hacer unas rayitas. Unas manchitas. Perdón. Comenzando. Y ahora voy a ir enfocando. ¿Vale como puedo poner el ancho? Y ahora voy a dar las líneas. Solo restan algunas. Cortezas levantadas en estos troncos. Cortezas levantadas en estos troncos. Cortezas levantadas en estos troncos. Bueno, y así nos quedaría planteado nuestro bosque otoñal, por ponerle algún nombre, hecho con óleos acuarelados, con, o sea, el óleo diluido con mucho aguadaz o trementina o el diluyente que usen para el óleo. Luego, en los troncos con óleo blanco, con siena natural y un poco de sombra tostada. Y las manchitas hechas con mucho trabajo de mano. Verán que mucho dedo metí, o sea, los pinceles los usé, sí, pero yo soy muy amida de trabajar con las manos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si alguien se anima a hacerlo, porque esto es un dibujo muy a mano alzada, uno va inventando los tronquitos, nos gustaría que nos manden alguna fotito. Así que bueno, esto sería todo y me despido hasta el próximo video. Gracias por ver el video.